Una de las constante polémicas que se han generado últimamente es la relación complicada que tienen Diego Maradona y Lionel. Messi, sin embargo, el pelusa, se ha encargado de decir que le tiene un gran cariño, pero lo ha criticado en más de una vez. En esta ocasión el técnico de Dorados dijo que el jugador argentino del Barcelona no es un líder, porque tiene en la mente otro tipo de situaciones, lo quiero con todo mi corazón a Messi. Lo quieren hacer líder, pero él no lo va a hacer porque va a estar en su mundo deportivo, futbolístico y... con su familia, dijo en entrevista para el diario argentino, ole, te puede interesar. Llena tu tanque con memes ante el desabasto de gasolina en el país. Cabe recordar que esta no es la primera vez que el exjugador argentino arremete. Contra Lionel Messi, ya que hace unos meses lo hizo en una entrevista para ESPN, es un grandísimo jugador, pero no... le da, es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes de un partido. Eso es de cajón, no lo endiosemos más a Messi.